¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Ah, vamos a jugar Mario Party 2! El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tablero, y sí, como dije al final de Westernland, y como no nos quedan muchas opciones de los tableros normales, digo, solo nos falta uno, y con tableros normales quiero decir todos excepto el de Bowser, pues hoy vamos a comenzar con... ¡Horrorland! Nos convertiremos en hechiceros y nos aventuraremos a través de un bosque encantado o embrujado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, esa risa estuvo horrible, pero bueno. Muy bien, tú, disfrázate de Harry Potter combinado con Merlin. ¡Ok! De acuerdo, entonces vamos a elegir las opciones, como siempre, digo, ya han visto esto muchísimas veces, pero no importa, porque aquí el chiste es elegir a los contrincantes, entonces, como Donkey Kong quedó en cuarto lugar en Westernland, regresará a defender su honor otra vez, y, sí, viene la princesa, y como no quiero que sean los mismos contrincantes de Mysteryland, estoy pensando en traer a Wario. No sé si ya tuvimos esta configuración o esta combinación antes, pero, meh, traería a Wario, me cae bien Wario, y siento que, como que le queda bien este tablero. Pero bueno, todo sea difícil, y sí, todo 20 turnos, no quiero hacer un video de dos horas y media, eso sería, sería... horrible. Pero bueno, ¿estamos listos? Sí, entonces, adelante. Y se hizo de noche en un segundo. ¿Quién está jugando con el tiempo? ¿Eres tú, Link? Deja de jugar con el tiempo. Ok. Bueno, pues ya llegamos. Sí, ya llegamos. Estamos en Horrorland. En este bosque embrujado, hay muchas casas donde viven brujas en los caminos, y los fantasmas se reúnen después del anochecer. Utilicen la magia de la verdad y la justicia. Ok. Mientras viajen a través de este bosque. Su objetivo el día de hoy... Es derrotar a Bowser el hechicero, un habitante de este bosque embrujado. Derroten a Bowser para convertirse en la superestrella de Horrorland. Ahora, antes de que comience la aventura, sí, es hora de determinar quién tirará primero y en segundo, y tercero y cuarto. Y al parecer voy de último. Genial, estamos empezando muy bien. Sí, como ya les había dicho, no me agrada mucho ir de último, pero ¿qué le vamos a hacer? Ok, ya entonces todos dame mi dinero, no quiero estar pobre. Y vamos a nuestra aventura en el bosque embrujado. Y ya ese día otra vez, Link deja de jugar con el tiempo, demonios. Y hay un columbio y una resbaladilla. Qué divertido. Y junto hay tumbas. Eso no tiene sentido, pero bueno. Esta música. Adoro esta música. Yo creo que es mi tema favorito de todo Mario Party 2. Oh, el tema de Horrorland. Sé que es el favorito de muchos, pero también yo me incluyo en toda esa mayoría. Digo, este tema es lo máximo y también este tablero. Sí, por eso lo dejé para el último, porque Horrorland. Puedo jugar Horrorland muchísimas veces y no me canso de jugar este tablero. De vez en cuando le cambio y por eso también me agradan Westernland y Pirateland. Pero digamos que por cada tres veces que juego Horrorland ya le cambio a algún otro. Ah, pero bueno, vamos a comenzar con nuestro primer minijuego. Y si esto ya lo hemos visto como mil veces, entonces no importa. The Tile Driver, armemos un Koopa. Sí, es divertido armar Koopas. Aunque no le encuentro el sentido a esto. ¿Quién tendría un rompecabezas? Bueno, no es un rompecabezas, es... ¿Cómo podrías llamarle a esta cosa? No lo sé, pelón. Andar golpeando paneles con tu trasero para voltearlos debe ser un tanto doloroso. Y creo que la princesa me va a ganar. Y no puchaste esta. La derroté. Y si también traigo a la princesa porque quiero ver que sufra en mi tablero favorito. Sí. Voy a empezar a quejarme otra vez de la princesa. ¿Por qué Donkey Kong puso las manos en su cara así? Se ve demasiado gracioso. Pero bueno. Lo siento Donkey Kong, no quería robarte tu victoria. Pero necesito que me hagas un favor Donkey Kong. Necesito que ahora sí tengas un buen desempeño. Porque ya quedaste dos veces en cuarto lugar. ¿Sí van dos veces o van tres? No, creo que solo van dos, ¿no? No me acuerdo. Pero el punto es que esta vez no vas a quedar en cuarto lugar. No quiero volver a verte en el siguiente tablero. Se supone que para el siguiente tablero van a estar Luigi, Yoshi y el que quede en último lugar aquí. Que si soy yo, entonces... Ups, tendrá que venir el que quede en tercer lugar, supongo. Y sí, como todos son pobres, ninguno de ustedes, trío de locos, puede comprar la estrella. Pero si ganan el próximo minijuego, estaré en problemas. Y como ya dije que no pueden comprarla, probablemente suceda algo extraño y pierda todas mis monedas y ella se las robe. No lo sé. Y... Uy, qué bueno que no salió Meca Marathon, porque eso no lo puedo ganar. Aunque me falta mucho el Meca Marathon, no quiero que salga en este momento. Odio ese minijuego. Porque ese sí es... Creo que lo he ganado una vez en toda la vida o algo así, sinceramente. Al menos con las computadoras en difícil. Con las computadoras en normal no debe ser tan complicado. Uy, bombas. ¿Bombs? Uy, demonios. Y adiós simio. Ok, eso fue rápido. Y los bloopers estaban como muy... No sabían qué hacer. Era demasiada gente. ¿Qué hacer? No con puta. Y explota uno de los bloopers sin razón. Y uy, ya es de noche. Oh, hay un fantasma en el columpio. ¿No? ¿Qué me había fijado en eso? Oh, diablos. Y sí, suceden muchas cosas durante estos cambios entre noche y día. Y es lo que más me gusta de este tablero. Y las transiciones entre noche y día y cómo altera el tablero. Entonces tienes que prepararte muy bien porque pueden echarte a perder todo. Si llega Link y voy a tocar mi ocarina y todos morirán y explotarán en llamas. Y eso no tiene sentido y no me importa. Ajá, Freddy Krueger. Bueno, ya. Ok, sí. Entonces ya dejando de lado mis locuras estupides. Uy, un 9. Muy bien hecho, Mario. Dime que llegamos a la estrella, por favor. No, Koopa. No voy a gastar mis monedas en ti. Quiero comprar esa estrella. Tú, hombre, cosa hongo, dame mi estrella. Poseeme tu alma. Sí, la primera estrella. ¿Tengo puros unos? Creo que sí tengo puros unos en monedas y estrellas. Eso parecía. Y estaré en primer lugar. Entonces, 1, 1, 1, 1. Me gusta. Ok. Y al parecer a la princesa le robarán monedas. Qué pena. Estoy muy triste. La verdad, no. Te detesto. Y sí, tenía puros unos, pero ya no. ¿Por qué todos estamos en el mismo lugar? No lo sé. Y vamos a jugar Bowlover. Ok. Y la princesa es la que va a tratar de destruirnos. Beso. Ni siquiera hasta un glitch gráfico. Digo, el caparazón está en su vestido y... Ok. Eso se pudo malinterpretar si no utilizará la palabra caparazón. Pero bueno. Ya, basta de eso. Ya. Lo dejaré ahí. Dejaré mi idea en eso. ¿Y pueden alejarse de mí? Par de locos. Muy bien hecho. Son muy listos. Se merecen una galleta. Pero no les daré ninguna galleta. Ok, princesa. ¿Qué vas a hacer? No confío en ti. Nunca lo hago y nunca lo haré. Vamos. Y... ¡Nope! Choc testa. ¡Olé! Lo siento, princesa. Lo intentaste. Fallaste. Me da gusto. Entonces, muérete. Oh, diablos. Ya saben cómo detesto a la princesa. Aunque voy a perder todas mis monedas ahora que lo pienso. Digo, el simio me va a robar. Y también Wario. Entonces, adiós monedas. Fue un placer conocerlas. Y ni siquiera me estoy esforzando en que no me robe monedas, sinceramente. 21. ¿11? No me esforcé. Ok. Gracias, juego, supongo. Al parecer me está ayudando porque... Es mi tablero favorito y... ¿Le agrado a Horrorland? No lo sé, pero no me voy a quejar. Digo, no me robaron muchas monedas, aunque ya me las van a robar todas. Pero, ¿puedo trolearlos y quitárselas en el... Donkey Kong? Un minuto. ¿Qué no ustedes dos traían algo entre manos? Digo, hicieron una especie de alianza en Mysteryland, entonces... ¿Acaso hay problemas en el paraíso? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿O es un truco sucio de la princesa? Sí, yo siempre siento que la princesa está haciendo alguna extraña conspiración en mi contra. Nada, simplemente era porque Donkey Kong tenía más monedas, pero no importa. Veamos qué duelo nos toca. Digo, duelo. Esto no es un duelo, esto es una batalla. Y Crazy Cutters. Ok. Con que no me toque el... ¿Cuál fue? Espera, el que sí me... En el que fue me... No puedo hablar. En el que me fue bien fue en el chomp. Me fue mal en el chip chip, ¿cierto? No me acuerdo. Ok. Sigue las líneas, Mario. Tú puedes hacerlo. Dibujar un círculo no es fácil, pero tú puedes hacerlo. Eres un experto con estas cosas. Eres un plomero y por lo tanto tienes experiencia con estas cosas. No lo sé. Todo solo termina la figura y cállate. Ve, ¿qué son esas cosas? Sí, la verdad yo sí hubiera... No sé. Gritado ¡Objection! Si no hubiera ganado, sinceramente. Ve, sus figuras son horribles. La de Wario todavía te la perdono, pero la de los otros dos idiotas... No, sinceramente no. Ok, al parecer todo está saliendo bien. Mejor no digo nada, porque luego digo que todo está saliendo muy bien. Que todo va perfecto y que voy a ganar. Y no choc de esta. Ya dije no choc de esta muchas veces. Y no me importa. Entonces, ya va que la leve disfruta el tablero. Digo... Ah, Horrorland. ¿Cuántos buenos recuerdos me trae Horrorland, sinceramente? Ah, no me canso de jugar este tablero. Lo puedo jugar una y otra y otra y otra vez. La temática, la ambientación, la música... Realmente no hay... Yo en lo personal no le encuentro nada de malo a este tablero. Se me hace... Perfecto. Casi casi hecho a la medida. Y al parecer Wario tiene ganas de visitar a un monstruo dragón tortuga con cara de... Soquete. Ok. Veamos qué sucede y... No, yo esperaba ver Chance Time. Porque me es gracioso como dice. Chance... Time... Y al parecer... Todos estamos pobres. Es extraño. Nadie ha tenido muchas monedas en todo el juego. Y no voy a poder pagarle a Boo para hacer fechorías. Ándale, Boo. Perdóname una moneda, ¿no? ¿Cómo que shoo shoo? ¿A quién le dices shoo shoo? Largo de aquí. Y no, no lo digo shoo shoo por... Cállate. Ya no digas nada. Déjalo ahí. Ya, ya. Déjalo ahí. El que entendió la broma la entendió. Y si no la entendieron no quieren entenderla. Entonces bobsled run. Eso es nuevo. Ok. Déjenme quitarlo de mi lista que la tengo justo aquí al lado. Ok. Bobsled run. Es una super carrera en bobsleds. O en trineos. O en deslizadores. Como le quieran decir. Presionan el botón A muchas veces hasta que logren subir a su transporte. Y sí. Con el stick controlamos los movimientos. Aceleramos. Frenamos. Y el botón A es nada más al inicio. Utiliza los turbos que están en la pista para aumentar tu velocidad temporalmente. Ok. Entonces es una carrera. En pingüinos. Corre Mario. Empuja a ese pingüino. Ey. ¿De dónde sacaron tanta fuerza ustedes dos? Bueno. No me sorprendería que la princesa tenga tanta fuerza en los brazos. Ja. Ok. Basta de eso. Wario. ¿A dónde vas? Además nos tocó el pingüino rojo. Naranja. Yo lo veo de color rojo. Entonces le diré rojo. Para algunos puede ser naranja. Pero para mí es rojo. Y sí. Estas partes donde no hay borde me ponen muy nervioso. Ey. Largo de aquí. Ja ja ja. No van a pasar. Ja 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 ja. Fredo Kriger. Largo de aquí. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿Y por qué tienen una X en el trasero de los pingüinos? No lo sé. Espero que se alcance a ver en la grabación. Supongo que sí. Sí la tienen, ¿verdad? Sí, sí la tienen. No recuerdo. Creo que después corrigieron eso. Uy, siempre pierdo este turbo. Ja ja. Ahora lo logré. Eh, creo que hay un Mario Party donde lo quitaron. Creo. O en el 1 no aparecía y aquí lo agregaron. Algo por el estilo. No me acuerdo la verdad. Sí recuerdo que alguien lo mencionó. Pero uy, cuidado. No te vayas a salir de la pista. O si no perderás. Ahora tengo que romper mi récord. No, no, no. Largo de aquí. Ustedes dos. ¿Qué hacen aquí? No, se me fue el turbo. No. Demonios. Voy a perder esto. No. Yo nunca pierdo Bowslet Run. Largo de aquí. Fuera de mi jardín. No. Y perdí. Muy bien. Oh, bueno. Y al parecer perder aquí hace que te disparen hasta tu muerte. Y eso. Y eso fue lo último. Eso fue lo último que se supo del Simio y Mario. Nadie nunca volvió a saber nada de ellos. ¿En dónde sale eso? Creo que es. No recuerdo en qué juego es donde cuando es en un RPG que es Game Over y dice Nadie nunca volvió a saber nada de ellos. Pero no me acuerdo en cuál es. ¿Es en un Final Fantasy? ¿Es en Tales of Symphonia? No me acuerdo. Igual y lo dicen en varios. Probablemente. Pero sí. Wow. Le robaste dos monedas. Muy bien. Eso fue divertido. Sí. Me imagino. Imagino que. Amenazar a un Simio y robarle dos monedas debe ser muy divertido. Al menos debe ser más divertido que. No sé. No sé. Ni siquiera sabía dónde iba con esa idea. Pero. Ustedes entienden lo que quería decir. No, no lo entienden. No importa. Yo tampoco lo entendí. Y es hora de jugar al héroe del tiempo. Es de noche. Otra vez. Estamos sacando la basura. De noche. Estoy tirando un bloque. Golpeando un bloque. De noche. Y otra vez tú. ¿No puedes perdonarme una moneda? Por Dios. Es una moneda. No puedo ir por ahí. Obviamente. Porque el. El urbón. Al parecer. Se congela en las noches. Un minuto. ¿Y qué sucederá? Descúbralo en el próximo episodio de No. ¡Bien! ¡Una estrella! Sí. Como que el tablero está a mi favor. No me voy a confiar. Pero. ¡Wow! Gracias por la estrella. Gratis. No me lo esperaba. No debiste molestarte, tablero. No debiste. Y shock drop or roll. Ok. Estaban dos minicogos que nos faltan ver. Y tenía que salir esta cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice, juego? ¿Qué te hice? ¿Y por qué? En serio. ¿Quién pone a un simio a controlar estas cosas? Pueden. Por eso hay accidentes en plantas nucleares y cosas por el estilo. Porque ponen simios a hacer el trabajo difícil, por así decirlo. ¡Wow! No te vayas a caer. Ponen a hacer este tipo de cosas a los animales. Y por eso suceden desastres. Y casi me caigo. ¡Wow! No, 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 no. Simio. Simio. Basta. Basta. Ey, ey. Tokiko. Ey, ey. Basta. No, no, no. Y me voy a caer. Me voy a caer. No, uy, uy, uy. ¿Qué tanto estoy diciendo? Vamos, tú puedes. Tú puedes. Y no te caigas. No, te vayas a caer. Uy, 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 uy. Estoy nervioso. Sí, sí se puede. Sí. ¡Wow! Ok. La princesa... Ok. Creo que es la primera vez que sobrevivo en este minijuego. Y fue... ¡Genial! Ok. Oh, diablos. Estoy haciendo tantas referencias que probablemente muchos de ustedes ya las reconozcan. Porque al parecer siempre que hago una referencia son excesivamente obvias y más del 50% de las personas se dan cuenta. Y Donkey Kong no puedes pasar por ahí. Es evidente. Pero bueno. Entonces probablemente se hayan dado cuenta del par de referencias que ya hice. Da igual. ¿Ibas a hacer una fiesta? Ah, no creo que eso es solo durante el día. En las noches hay una fiesta. Y en el día tienes que venir a limpiar todo el desastre que se armó en esa fiesta.